Es miércoles 7 de agosto del 2019, soy Edgar Pliego y les platico la información. Hay buenas noticias, no habrá policía intermunicipal entre Guanajuato y Querétaro. Esto será un tema a nivel federal, lo dio a conocer el gobernador del estado Pancho Domínguez al decir que esto le corresponderá en el tema de la Guardia Nacional. En otras noticias, Capital está atenta a las denuncias del felino salvaje. Ha circulado en redes sociales que hay un felino salvaje entre la zona de Juriqui y Juriquille. Incluso también han circulado videos, no los crean, no han sido captados. Sin embargo, el municipio también está atento a estas denuncias ciudadanas. Sí existe la posibilidad de que esté en estas colonias el felino, mas no hay videos que lo hayan captado. Les cuento, ya se trabaja en la elaboración de un nuevo proyecto para el eje estructurante de Zaragoza y lo dio a conocer Romy Rojas. En otras noticias, les comento que el presidente de México dio a conocer que exervidores públicos estarían involucrados en el robo a la Casa de la Moneda que se llevaron nada más y nada menos cerca de 50 millones de pesos entre centenares y otros artículos. Lo dijo el presidente López Obrador. La Fiscalía General de la República ya trajo el caso. Y en noticias de carácter internacional, repudian la visita de Trump a Texas y a Ohio tras las masacres. Y es que obviamente no es congruente en los dichos que ha tenido el presidente de aquel país con lo que ahora hoy pretende hacer creer. Soy Edgar Pliego, lo espero todos los días en punto de la una de la tarde en el 91.7 de FM Top Music para que esté usted bien informado.